Continuamos con más de SPK Espectacular. Aprovechamos para felicitar, señores, a La Insuperable. La Insuperable es una foto así como Dios la trajo al mundo. Ay, fabulosa. Sí. Tú supiste que hay un fallo en esa foto, ¿verdad? ¿Cuál es el fallo? A la mano que le está agarrando sus partes pudendas, para que tú te des cuenta del fallo. En serio. Bueno, mírala aquí. Le faltan dos uñas y deja ver. Ay, sí. Ay, 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 qué rica todo, ¿no? Le faltan dos uñas. Justamente. Bueno, que de hecho solamente tiene dos uñas en todas las manos, si te fijas. Pero las dos uñas de abajo que le faltan no le termina de cubrir. No le termina de cubrir. Entonces se ve un triangulito oscuro hacia abajo. Exacto. Pero estaba muy chula la foto. Quedó genial. O sea, me parece muy creativa. Si tú te fijas, las manos todas son de mujeres. No sé qué quiso decir con eso, pero me encantó. Ella, de hecho, está ahora mismo en Nueva York. Se hizo viral también un videito de ella, de que cantando, de que porque hace un gallo. Pero es que ella lo que está es bromeando. O sea, se nota legua que no es que ella está cantando, de que tratando de entonar, sino más bien como que es una broma. Mientras ella va en el vehículo, diciendo, cantando, de que, New York, de que aquí tú sacas el celular y no te lo roban. ¿Tú no viste eso? Sí. Pero la gente se la comió, de que no canta. Eso se nota legua que ella lo que está bromeando. Exactamente. Y además de eso, el género que ella hace no necesita ser una cantante profesional. No, 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 pero es que aún así, o sea, de verdad, o sea, se nota que ella lo que está relajando. La gente quiere que todo el mundo cante. Sí, pero no. Pero miren, miren, el musicólogo, el musicólogo está de cosas, de coach en The Voice y el musicólogo, dime. El libro. Ay, pero no, tú y yo podemos también cantar en voz. Todo el mundo puede. Sí, no, pero sin embargo, por ejemplo, el musicólogo no es un buen cantante, sin embargo, tiene un buen ojito. Pero buenísimo. Buenísimo. Como productor. Como productor musical hay que decirle a su papá, igual que Nico Clínico, pero Nico Clínico canta, claro. Qué diferencia, y Meli Mel canta también. Ay, Meli Mel canta. Meli Mel canta. Pero pila. Me hubiese gustado ver a Meli Mel como coach en The Voice. Bueno, pero quizás fue que no pudo. Digo, quién sabe, no sé. Quién sabe, hay que ver. No sé, porque tú sabes. Pero hubiese sido una dupla bacana, porque, o sea, hubiese estado Mili Quesada, Meli Mel, Nacho y Juan Magán. Ese ha sido chulo, tú sabes, pero bueno. Ok. Ay, señores, Elemi García estaría en manos de profesionales de la salud mental tras video en el que dice que atentaría contra su vida. Lo leía así porque yo siento que hace mucho esa niña debió tomar terapia. Yo lo que no estoy entendiendo, y sí, claro que estoy de acuerdo con la terapia. Yo lo que no estoy entendiendo es si, Alianni hace poco subió en sus redes, algo así, como que cuando ella quiere causar calambre, ella lo causa y que en estos días lo iba a hacer. Entonces, de repente sale esto y de repente su manager, luego del video... Asume las redes sociales y hace un post. Ajá, supuestamente su manager. Supuestamente su manager. Supuestamente su manager. Señores, que se llama Rafael David, manager de Alianni García, la cual no está pasando por un buen momento, así publicó él, lo que personas profesionales que la están ayudando con la situación para colaborar con el bienestar emocional y físico han determinado que lo mejor es mantenerla alejada de las redes sociales. Gracias a todos por lo que han expresado, su preocupación y apoyo. Qué bonito el mensaje. Y de verdad, de verdad me preocupo yo también y brindo un gran apoyo a ella. Porque a veces, por ejemplo, ella tiene muchos haters. ¿Qué es eso que dice ahí? ¿Ahí dice Rafael David? No. No. ¿Alianni García? Burnigal parece. Seguro. Bueno, así es, veamos parte de lo que ella dice. Yo soy Alianni Peña García. Estoy haciendo este video para que a quien le pueda interesar, a las autoridades o a quien sea, yo trabajo con el señor Rafael David también, Esteban Rosa. Estoy haciendo este video porque pretendo atentar contra mi vida, ya sea como sea, matarme, tirarme de un puente, agredirme físicamente. Entonces yo no quisiera que este señor estuviera involucrado o lo involucraran en dichas situaciones que son actos que salen de mi propia voluntad, no porque nadie me esté obligando. Y lo hago por el simple hecho de que no tengo familia, de que no tengo a nadie y no espero que tenga más nada que hacer aquí en la tierra. A quien puede interesar, por favor. Y también el video, el video es viejo. Bueno, eso es, porque esa no es la imagen que ella tiene actualmente. El video parece ser que es viejo, hay que confirmarlo obviamente, pero de ser así, que ella esté pasando por esta situación, me apena mucho y espero que pueda encontrar pronta recuperación y señores, todos podemos ser víctimas de la enfermedad llamada depresión. Mira, pero tú sabes que se me ocurre así rápidamente, que cuando viene a ver el mismo manager, si supuestamente es él de verdad quien tiene las redes de ella actualmente, pudo haber subido el video previo, cuando viene a ver ella está intentando otra vez cosas extrañas y él se está desligando con eso, porque ella lo desliga. Ella lo desliga. Por si acaso algo le pasa. Pero si esa es la situación real y Alianni necesita ayuda, lo mejor que puede hacer es buscarla. Atención a todas las personas que comenzan a decir, todo el que dice que va a hacer no hace. No, señores. No, señores. Ahí tenemos el caso del fallecido ex-manager de Omega, Papi Juan. Papi Juan decía, me voy, me voy, me voy. Y lo intentó y de un momento a otro Papi Juan se prendió fuego en su casa. Señores, fue una forma muy fuerte en la que ese señor hizo eso. Qué lástima. Señores, lo de Papi Juan fue fuerte. Qué pena. Y entonces eso abre ese corchete gigante a que tenemos que prestar atención a nuestros seres queridos cuando dicen que van a atentar contra su vida. Porque incluso aquellos que se están, que intentan atentar contra su vida para quedar medio muertos y victimizarse, puede ser que les salga mal y se maten. También. Exactamente. Así que atención con esto. Nos vamos a la pausa. Retornamos en breve con más. Señores, más de 250 nuevos talentos crearán un premio en honor a Maíta María Cristina Camilo. Sí, señores. Más de 250 dominicanos se unirán para crear un premio especial en honor a doña María Cristina Camilo bajo la producción de Edilénea Tactuc a través del programa de la plataforma de imaginativa en el marco de la semana de la televisión. Yo sabía que esas cosas tienen que salir de la bella Edilénea Tactuc. Edilénea siempre pensando, va para allá. Y rescatando porque lo de la Coco Ban, lo de... Sí, el homenaje que hiciera a Rafael Corporán de los Santos. Ah, no, claro, con imaginativa. Pero te digo, por ejemplo, el premio soberano rescató nuevamente la Coco Ban, el de New York Ban, que ahí fue que revivieron, o sea, que qué bueno. Sí, de verdad. Y muy merecido para Maíta. Muy merecido. Y te voy a decir algo, algo que tiene Edilénea a su favor como productora. Señores, Edilénea fue la productora por muchos años de Sábado Chiquito de Corporán. Edilénea recibió incluso un premio especial por las horas más transmitidas de un programa infantil. Sí. Señores, Sábado Chiquito de Corporán se pegó tanto que nosotros no sabemos las canciones. Aquí, cuando yo era niño, existían programas infantiles que tú anhelabas ir. Señores, cuando yo vi a Hicha, Hicha no me lo creí, ¿sabes? No me lo creí. Yo fui a ver Hicha y él me lo creí. Ay, cállate, que yo quería ir. Entonces, para ese tiempo no había mucho poder adquisitivo en mi casa. Ya, por eso la cuenta de que juntas cuatro. Y la de gente ve que lleva a mi casa porque somos seis. Sí, y eres... No. No era fácil. Y uno cantaba todas las canciones de Hicha. Pero después lo vieron en la televisión y ahí fue que yo lo vi. Sí. Y lo vieron. Sigue el Camino Amarillo. Lo hizo genial. Ay, tan linda. Está Isabel, un beso para ella. Todavía, señores, Isabel, entiéndase Hicha. Yo sé que hay una generación completa que no sabe que Hicha era un personaje infantil. No. Pero que no conoce a Hicha. O sea, Hicha entra ahí y nada más se sonríe. Y ya yo con eso tengo los ojos aguados. Ay, tan linda. Es una cosa impresionante. Y sigue teniendo esa aura. Sí, está bonita. Y esa misma aura de ídolo infantil tiene. Igual que pasaba con Núñez Sanjay. Yo veía a Núñez Sanjay y era así. Me engranojaba. Pero yo veía a la Pinky. Yo nunca vi a Núñez. Qué suave. Qué suave. Tan linda. Que a propósito de Núñez, ¿pero es una peluca lo que tenía puesta? Sí. La Isaura. Ya, definitivamente lo podemos decir. Ahora sí, al aire. Ya que la misma Isaura lo confirma. De hecho, fue esta mañana en el Mañanero. Y tenemos por aquí el cortecito. Creo que lo tenemos. No sé si Fabril lo sacó. Pero bueno, recordemos que Isaura para Premio Soberano apareció con una peluca. Y bueno, que ella misma explique qué era lo que estaba pasando. Y quiero hablar sobre el tema de la peluca que utilicé para Premio Soberano. Ay, sí. Que Mando no me preguntó aquí en el aire. Bueno, no había comentado nada al respecto porque esto responde a una campaña, señores. Una campaña de concienciación a las personas, a las mujeres que se someten a quimioterapia, que pierden el pelo, que tienen patologías, alopecia areata, alopecia. Y con una marca que ya la daré a conocer a través de mis redes sociales en el día de hoy, hicimos una alianza estratégica para llamar la atención de esta manera. Y la venta de estas pelucas, un por ciento va a ir destinado a la Fundación Mujeres Solidarias. Muy chulo. Daré detalles sobre la marca y de cómo se hará esto para que las mujeres que atraviesan por este tipo de situación, que han perdido su pelo, no se sientan acomplejadas a la hora de colocarse una peluca porque se nota que es una peluca o porque se ve mal. Señores, miren, de verdad, un abrazo. Y qué bonito gesto. Sí, yo le dije que me quería unir. Ojalá puedas hacerlo porque tú sabes que eso me toca muy directamente por lo que viví con mi mamá. Y de verdad que, nada, apoyar la causa, apoyar todo esto. Uno puede usar su peluca un día para variar el look, como lo hizo ella, que varió el look justamente para el Premio Soberano. Tenemos figuras del show business dominicano, sobre todo del quehacer artístico, como María Castillo. La maestra María Castillo tiene muchísimos años, yo creo que de las primeras mujeres del arte dominicano que comenzó a salir a la calle con sus pelucas puestas. Y Fifi, ¿no? Y Fifi, 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 Fifi. ¿En dónde está Fifi? Y Fifi. Señora, Fifi era histriónica. Histriónica a nivel Dios. Y estaba pelucas. Y se veía genial. Oye, Fifi es. Y yo la amo. Ay, Fifi, Fifi es como la Lupita Ferrer dominicana. Ella es así. Y actúa así. Y así nos vamos. Vamos que vamos por lo que es. Yo sé que ahorita me voy a escribir maestras, las amo. Las amo, las amo, las amo. Y así nos vamos.